gente en esta ocasión me encuentro aquí en el área de chicago ahorita les voy a estar haciendo un pequeño tour por aquí por los edificios por todo esto que está aquí buenos días gente pues vamos a lavar el carro soy el primero necesito lavarlo porque vamos a comenzar a hacer este vídeo me aseguro de cerrar todas las antenas bien así y comenzamos a lavar ahora si el secado pues bueno gente son las 8 con 16 el día 24 de junio es lunes vamos a empezar a trabajar aproximadamente ahorita a esta hora vamos a aprender la aplicación para ver qué tal nos va el día de hoy la verdad es que si estoy un poquito este tarde pero tuve que pasar a limpiar lavar el carro aspirarlo para que estuviera bien para pues para la gente para que se viera bien bueno gente pues recita que no sé si me pueden mirar ahorita voy a acomodar las cosas pero creo que ya me salió el primer viaje ahorita los miro pues bueno ya acabo de dejar a una señora por esta parte de acá ahí estoy en el cerca del área de chicago así es que vamos a hacer este viaje está a cuatro minutos de aquí así es que vamos a comenzar a manejar vamos a recoger esta zona por nuestro tercer viaje llevamos 16 dólares y ando aquí por el centro ya no les puede grabar acabo de pasar por un lado de la torre no miren ahí se miran ahí bien al fondo se miran los picos de la torre bueno gente pues resulta que vienen haciendo un rite para la larga de chicago entonces estoy aquí en este lugar hermoso miren también me encontré este parque que está por aquí está súper arreglo así y por allá están unas torres de aquel lado está nublado el día bueno llevo cuatro viajes y está un poco flojo ahorita la ciudad es que pero 26 dólares nadie me los va a dar en una hora he gastado como unos 4 dólares de gasolina 5 dólares aquí estoy esperando un viaje por mientras me vine a grabar voy a ir miren que les voy a voltear la cámara voy a ir a un lugar veremos por aquí los carros van bien despacio pues bueno miren al final se pueden mirar los edificios esta es la torre la negra que estaba allí en donde estaba ahorita hace rato pasé justamente dejé a una americana una güera se llamaba leticia la dejé en este miren también aquí está un chinatown que es un como les comento el lecture drive que es como la calle que pasa por un lado del lago allá al final está el lago y bueno de hecho mañana aquí está el Sonderfield mañana van a estar los Rolling Stones aquí en el en este en este estadio es de fútbol americano de fútbol miren aquí está Stones este es el concierto mañana van a estar aquí ya estuvieron el día sábado o el viernes fue el 21 pero bueno vamos al centro y ahorita les sigo mostrando más bueno pero miren aquí está cuánto voy a pagar por el estacionamiento voy a pagar 4 dólares con 68 centavos y ahorita van a ver a dónde vine entonces nos encontramos en el Millenium Park aquí pueden ver Millenium Park y yo me encuentro aquí aquí hay un lugar donde miran películas y hay shows también aquí está el trijol y aquí todo esto son algunas cosas muy bonitas no voy a tener tiempo de ver todo pero ahorita les voy a enseñar qué es lo que podemos ver bueno tenemos estas actividades podemos hacer bicicletas, seripear todo lo que les digo y el trijol y es que como un coliseo esto se hace en invierno entonces es para los viernes y hay una de estas fuentes y hay unos jardines bueno ya empezó a caer algo de agüita espero que no caiga más porque traigo la cámara y no tengo que escaparla no 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 bueno gente como pueden ver me encuentro en esta parte del centro del area de Chicago ando haciendo el video que están viendo ahorita pero en esta ocasión estamos enseñándole esta parte que está por acá se llama millenio park y ahorita les voy a estar mostrando un poco de las cosas que se pueden hacer aquí en esta área de chicago en el millenio park ya les enseño ahorita algunas cosas ahorita les van a enseñar los edificios y una de las atracciones que es el rejón este que está por acá el mejor tiempo para venir a hacer esto es en la mañana muy temprano que no hay gente para que puedas tener una muy buena foto de esta parte que está aquí y no salga nada de la gente pero miren qué vista en esta parte de patinaje ahorita es un restaurante entonces vámonos a la siguiente lugar donde pueden estar y ah y y y y esta a punto de llover pero bueno voy a intentar sacar una foto ya está comenzando a llover yo necesito comenzar a refugiarme y a guardar la cámara porque se moja esta es la otra parte que les digo que pueden venir pueden venirse a mojar los niños el agua está bastante fría eso sí pero ahorita se los muestro mejor esta es otra de las cosas que pueden hacer en ambos casos que vengan en el verano está muy muy caliente ponen esto y la verdad que los niños lo disfrutan mucho nada más hay que traerse una toalla y ropa para que el niño se cambie aquí hay baños así es que esta es una de las cosas que pueden hacer también en esta parte se encuentra en el Instituto de Artes de Chicago lo pueden visitar está todo ese edificio que está por allá estos camioncitos que llevan tronco al parecer tres días es gratis a la última vez que yo me tuve uno de estos la supe que eran gratis hay muchísimas cosas más aquí pero pues por cuestiones de tiempo yo no las puedo grabar porque el estacionamiento en este lugar es muy caro así es que de preferencia que intenten venirse en el transporte público la hora vale como seis cincuenta aproximadamente y en esta parte en esta parte de acá se encuentra el parque para los niños se lo recomiendo 100% está muy muy bonito está en la Columbus ahí están las calles en la Columbus en la Monroe esta es una atracción también muy bonita se llama Chicago River se camina alrededor del río Chicago entonces me quedan aproximadamente unos ocho o diez minutos en el estacionamiento que va a ser este y este es el parque que les digo que les recomiendo hay muchísimos fuegos es un parque para niños como les digo por cuestiones de tiempo ya no puedo enseñárselos pero está aquí en un lado de esta plaza que se los recomiendo está muy muy bonito también nos encontramos este tour bus que lo pueden agarrar en el área del Nive Fear dejen tanto correr un poquito y se los enseño para ver todo lo que hay pues bueno miren me quedan cuatro minutos y el carro está a como cinco minutos de aquí así es que pero no más deñarles bien pronto esto aquí está como pueden ver el parque que les estoy diciendo aquí está el primer juego aquí está el primer juego que es como un barco este que está por aquí este es el primero y pues bueno este es el área de juegos los columpios es una cajita para jugar y por aquí pueden ver más juegos todos los juegos están divididos por edades de los niños aquí de 5 a 12 aquí es de 5 aquí es de 2 a 5 aquí es de 5 a 12 y como pueden ver los niños se pueden subir hasta arriba y se pueden subir hasta arriba en un retornadero y por acá se encuentra la última área hay mesas de picnic eso fue lo que sucede cuando te subes en un lugar que no te corresponde pero puedes ir primero las cosas es lo que es donde está y ahí podemos ver en un lugar que estamos hablando todo el mundo aquí es así y aquí es un gran un gran un gran